Hola a todos. Hoy exploraremos el medicamento lobastatina, comúnmente conocido por su nombre comercial, Mevacor. Como siempre, esta sesión está destinada solo para fines educativos. Para preguntas o preocupaciones relacionadas con la salud, consulte a un profesional médico. Descripción. Lobastatina, comercializada bajo el nombre de Mevacor, es un medicamento oral clasificado como una estatina. Funciona inhibiendo una enzima involucrada en la síntesis de colesterol en el hígado, lo que reduce los niveles generales de colesterol en la sangre. Aprobada por la FDA en 1987, la lobastatina se prescribe principalmente para reducir los niveles altos de colesterol y triglicéridos como parte de un plan de tratamiento que incluye dieta, ejercicio y control del peso. Es especialmente efectiva en la reducción del riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en individuos con enfermedad cardíaca o aquellos en alto riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca. Advertencias. La lobastatina debe usarse con precaución. No es adecuada para personas con enfermedad hepática activa o aquellas con elevaciones persistentes e inexplicadas de los niveles de transaminazas hepáticas. Las mujeres que están embarazadas o podrían quedar embarazadas no deben usar lobastatina debido al riesgo de daño al feto. También se aconseja a las madres lactantes evitar este medicamento, ya que puede pasar a la leche materna y potencialmente dañar al lactante. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar lobastatina, es crucial discutir su historial médico con su proveedor de atención médica. Informe a su médico si alguna vez ha tenido enfermedad hepática, enfermedad renal, diabetes, trastornos de la tiroides o un trastorno muscular. Además, es importante mencionar si consume cantidades sustanciales de alcohol o tiene un historial de abuso de alcohol. Lobastatina puede interactuar con otros medicamentos, por lo que proporcionar una lista completa de todos los medicamentos que está tomando actualmente, incluyendo prescripciones, medicamentos sin receta, vitaminas y productos Herbal's, es esencial. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes de lobastatina incluyen dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, dolor muscular y erupciones leves. Sin embargo, pueden ocurrir efectos secundarios más graves, como problemas hepáticos, problemas musculares, que pueden llevar a condiciones graves como rabdomiólisis y miopatía, y un aumento en los niveles de azúcar en sangre. Contacte a su médico inmediatamente si experimenta dolor muscular inexplicado, sensibilidad o debilidad, especialmente si va acompañado de fiebre o cansancio inusual. Interacciones Lobastatina puede interactuar con varios medicamentos, aumentando potencialmente el riesgo de efectos secundarios graves. Particularmente, no debe usarse con medicamentos que inhiben CYP3A4, como ciertos antibióticos, antifúngicos y medicamentos para el VIH barra diagonal SIDA, ya que estos pueden aumentar el riesgo de toxicidad muscular. Siempre consulte a su proveedor de atención médica para asegurarse de que sus medicamentos no interactúen de manera perjudicial con lobastatina. Dosis La dosis de lobastatina varía según las necesidades de salud individuales y la respuesta al tratamiento. Generalmente se toma una vez al día con la cena. La dosis inicial habitual es de 20 miligramos por día, pero esto puede ajustarse según sus niveles de colesterol y salud general. Es crucial seguir las instrucciones de su médico cuidadosamente y no ajustar su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar Mientras toma lobastatina, es aconsejable evitar comer alimentos altos en grasas o colesterol. Además, limite su ingesta de toronja y jugo de toronja, ya que la toronja puede aumentar la cantidad de este medicamento en su torrente sanguíneo y llevar a efectos secundarios aumentados. Además, debe evitar el consumo excesivo de alcohol, ya que puede elevar los niveles de triglicéridos y aumentar su riesgo de daño hepático. Preguntas frecuentes Las personas a menudo preguntan sobre la seguridad de lobastatina para niños. Actualmente, la seguridad y eficacia de lobastatina en individuos menores de 20 años no están bien establecidas. Consulte con un proveedor de atención médica para obtener consejos específicos para pacientes pediátricos. Cierre Esto concluye nuestro panorama general de lobastatina. Recuerde, esta información es sólo para fines educativos y no pretende reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o preocupación sobre su tratamiento. Gracias por acompañarnos hoy.